El casino es la forma más popular en la que el cubano disfruta el son. En la actualidad es el baile de salón de mayor auge y vigencia en la mayor de las Antillas. El proyecto Retomando el Son Bailando Casino lanza una convocatoria durante el 2023 para romper el récord mundial de la rueda de casino con mayor número de participantes. Bailadores de la provincia Santiago de Cuba se integran en la convocatoria bajo la dirección de Jorge Luna, coordinador del proyecto en la región oriental. Sobre cómo marchan los ensayos en la tierra caliente nos comenta. Primeramente se hace como un levantamiento, uno empieza a llamar a las personas porque ya uno lleva años en esto y uno va conociendo, se está persiguiendo esto en Cuba, se está luchando para esto, para que Cuba tenga también sus recubines de la rueda de casino más grande porque por historia le pertenece, por reglas le pertenece porque es el baile más popular que hay en el mundo pero es un baile cubano y yo pienso que Cuba no puede quedar, de que la gente estén rompiendo récord Guiné, Tenerife, Grecia y Cuba y lo nuestro donde queda. Cuba pretende superar el récord de 1.595 bailadores impuestos por Venezuela el año pasado. Diversas agrupaciones santiagueras como Somos Diferente, Los Elegantes, junto a Academias de Baile y las universidades santiagueras e instituciones deportivas como la EIDE se han integrado en la convocatoria. Yo pongo por la convocatoria y por la relación que necesito con el maestro José Luna, nos comunicamos, me dio el apoyo para participar en este evento y nosotros seguimos a participar. Nos avisaron que había un proyecto que buscaba romper el récord Guiné de la rueda de casino más grande del mundo y por supuesto, nuestra escuela que es defensora de los ritmos tradicionales y populares cubanos, está aquí para asumir ese reto. Bailado con mayor o menor destreza por niños, jóvenes y adultos, el casino se disfruta como un baile que forma parte de la identidad nacional. A mí me gusta mucho, yo no sabía bailar el casino y me sabía la canción esa, imagínate ahora, que sea bailar el casino. He disfrutado cada minuto de bailar, cada minuto de lo que me gusta hacer, que es bailar el casino. He aprendido bastante acerca de lo que es bailar en una rueda, interactuar con todas las personas y creo que ha sido una experiencia que yo recomiendo a todos que la vivan porque es muy bueno, muy bonito. El estilo de disfrutar la salsa y el son se ha integrado en la diversidad creativa del pueblo cubano, logrando que el casino se convierta en un fenómeno sociocultural que trasciende las fronteras nacionales. Mayo del 2024 es la meta fijada por los entusiastas del baile cubano para pasar a los libros de la historia. Eider Tamayo y Anabel Sánchez para el Canal Cubano de Noticias.